y Amigos de Boxero Code Informo, un gusto saludarlos, estamos aquí con Isaac Aguilar, un gusto saludarte y bueno pues ya tenemos un poquito ya recuperado con un poquito de más fuerza porque pues ya comiste, ya te hidrataste, porque pudiste librar la aduana del peso que es el primer rival que todo boxeador debe vencer, ¿cómo estás? Excelentemente y muy emocionado por este nuevo combate, ¿no? Un nuevo combate en tu carrera, ¿ante quién va a ser esta batalla y en qué división? Va a ser en la división de peso ligero, la verdad no recuerdo actualmente el nombre de mi rival Oye, ¿cuántos asaltos? A cuatro rounds ¿Cómo te sientes física y mentalmente para esta batalla? Pues que va a ser importante porque va a permitir que sigas creciendo en el boxeo, me siento poderoso, me siento fuerte, me siento decidido y también muy determinado a ganar esta pelea, ¿no? ¿Cuánto tiempo te preparaste en las salas de práctica para este compromiso? Aproximadamente dos meses, dos meses y medio Dos meses y medio, ¿y tú cómo consideras tu estilo de boxeo? ¿Bajador, estilista o que va al choque? Yo soy versátil, yo salgo a ganar y cuando hay que boxear, boxeamos y si hay que fajarnos, nos fajamos también, ¿no? También nos gusta cambiar golpes Yo lo conozco como alzón que me toquen, es como alzón que le bailo Así es, así es, y como quieras quiero y como puedas puedo y vámonos Oye, ¿la pegada también importante en tu carrera o cómo han sido tus triunfos? No me considero un pegador fuerte, pero mis rivales me han dicho lo contrario, ¿no? Así es que, pues bueno, digamos que 50-50 Pues imagínate, cuando tienes un guante enfrente, te lo encuentras con un jab Yo creo que sí, y cualquiera le duele, ¿no? Sí, sí, a cualquiera le duelen los madrazos, eso es lo hermoso del deporte, ¿no? Que todos somos humanos y tenemos las mismas capacidades ¿A quién le dedicas esta batalla? Le dedico esta batalla a mi difunto maestro José Nelson Montoya Toledo Él me regaló este jikuri, un agroecólogo que hizo todo, toda su vida hizo todo con pasión E hizo lo correcto siempre, ¿no? Que en paz descanse, falleció hace unos días, por desgracia Que Dios lo tenga en su santa gloria Y a él va dedicada esta pelea, así es que me voy a entregar con todo Oye, ¿nos puedes mostrar otra vez qué significa el medallón que traes? Este medallón lo hizo un chamán wixárika, este, de huichol Habitan toda esa zona de San Luis Potosí, donde era originario mi profesor, ¿no? Y es un amuleto que él me dio de protección Pues no soy muy supersticioso, pero uno está expuesto a muchas cosas, ¿no? Arriba del ring y siempre toda la ayuda que se puede es bienvenida Perfecto, oye, trabajar con Golden Cats, que te está abriendo las puertas de tu promoción De Texcoco, tú estás radicando ahí y demostrar que en Texcoco hay buen nivel de boxeo Claro, claro, así es, este, también, pues, es lo que estamos haciendo, es lo que estamos trabajando Y muy agradecido estoy con Golden Cats por esta oportunidad Perfecto, ¿algo más que nos quieras comentar? Que voy a ganar el día 28 y que no se pierdan mi pelea Perfecto, pues, la verdad que para mí es un gusto poder platicar con la sangre nueva del boxeo mexicano Que gane el mejor y muy amable Y muchas gracias por tus palabras para Boxeo de Knockout Informa Muchísimas gracias, hasta luego No olvides suscribirte al canal Boxeo de Knockout Informa Donde podrás ver entrevistas, datos y lo más relevante del pugilismo a nivel nacional e internacional Sé parte de esta gran familia y no dejes de suscribirte Te mando un beso a tu amiga Carla Culido Aléjate de las fake news y mantente informado con Boxeo de Knockout Informa Dale like, comenta el video y suscríbete a nuestro canal